¿Dónde podemos encontrar las escalopendras venenosas? Te la voy a levantar a pelo Ahí está Espera 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 que le... No, que eso no... Que lo que hace es la... Uy, chaval Vale, vale No vamos a atentar a la suerte No, quieto, quieto He tenido muchas Qué cago que has tenido Uy, ya estás